Y en otro tema, un puñado de manifestantes en contra del proyecto Vía Verde recibió hoy al gobernador en Peñuelas. Los miembros del Frente Amplio contra el gasoducto lo interceptaron en un recorrido realizado por el pueblo. Advirtieron que harán desobediencia civil sin descartar acudir a los tribunales. Alternativas a corto, mediano y largo plazo hay para el proyecto del gasoducto del norte. Esto no tiene justificación alguna. Y si a eso le sumamos, que lamentablemente las agencias del gobierno estatal amapucharon la permisología de esto para darle el visto bueno, fast track. Y quedado ampliamente demostrado que eso fue un acto, entendemos que de corrupción, de parte de la Junta de Calidad Ambiental, de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambiental y muy en especial de la Junta de Planificación. Los residentes de la comunidad Ayaboa en Caranación señalaron que utilizarán las mismas estrategias empleadas contra el gasoducto del sur, enumerando las alternativas de energía renovable para bajar el costo de la luz en el país. Los manifestantes fueron los mismos que participaron de la cruzada contra el gasoducto del sur, proyecto que impactaría cinco municipios y fue suspendido bajo la pasada administración. El gasoducto del norte impactará 14 municipios.